Aquí tienen un llanero legítimo del Yagual Donde se mira la bestia regendiendo el pajonal Y se ve la garza blanca que dibuja en su volar Las hermosuras que hizo nuestro padre celestial Por eso mi Dios divino nunca te dejo de amar Por mi pueblo te doy gracias porque pudiste formar En su vientre y sus entraña mucha gente espiritual También en medio de ellos nació el nuevo cardenal Y hoy en día están disfrutando de un coplero sin rival No canto porque yo quiero ni porque yo sea especial Canto porque mi Señor me dio el don de interpretar Y de la música llanera la tengo que levantar A el que me dio este talento se lo voy a demostrar Que al don de compositor yo le puedo aprovechar Por eso padre querido lejos te voy a llevar Más allá de las fronteras en esta gira mundial Y a través de este cantor mucha gente va a llegar Humillado a tu presencia y tú vas a perdonar Al alcohólico, al drogomano, también al homosexual Y hay otras enfermedades que sé que vas a curar Sé también que mi canción va a triunfar en un festival Porque estás conmigo y siento que me vas a acompañar Porque ya se llegó el tiempo que tengo que demostrar Tu grandeza mi Señor y me tienes que ayudar Cuando tu padre dijiste hijo mío puedes actuar En ese mismo momento Dios mío yo te pude hablar Pa' donde me mandes voy estoy dispuesto a llevar El mensaje hecho canción y a través de mi cantar El norte, el sur y el oeste sé que van a disfrutar Del poeta y tus canciones me tienes que respaldar Porque ya se acerca el día de tu llegada triunfal De que todos estaremos en tu reino celestial Eso de servirle a Cristo les digo que es especial Aunque siempre llegan pruebas que nos hacen sentir mal Pero para eso tenemos al que nos puede ayudar Mientras mi Dios nos ampare nadie nos puede engañar Ven a conocerle amigo te lo voy a presentar A mi Cristo de la gloria el que murió por amar Él como fue sepultado y se pudo levantar Así también quiere Cristo que lo puedas aceptar Alábenle porque al vive y comiencen a aclamar Que mientras yo hago el llamado Dios se va a manifestar Y a tocar al corazón que no se quiera ablandar Y humillado a su presencia lo vamos a ver llorar Yo tarda pero no olvido y nunca hay que desmayar Hay que seguir adelante para atrás no hay que voltear Hay que comérselas verde para poder esperar Que lleguen las maduritas y poderlas saborear Y a tocar al corazón que no se quiera China Perdida para poder ở la gloria el que nos hace Y a tocar al corazón que no se quiera En el corazón que no se quiera Y a tocar a cercanos Y a tocar a cantar